Anete Kuburu dejará el programa todo un show, camino a la fama y se incorporará a Venga la Alegría el próximo 2 de enero, anunció Patti Chapey en Ventaneando. Ingrid daba una entrevista a la jefa de Ventaneando para aclarar rumores sobre un posible cambio a Televisa, y se enteró de que será la también actriz, quien se quede en su lugar. Hombre realiza actos sexuales con pescado y es hospitalizado la verdad no sabía, buenísimo ella es una súper buena conductora, es mi amiga y es muy simpática, para mí sería genial que ella se quedara en mi lugar, sobre todo porque me gustaría que Venga la Alegría siga con el mismo éxito de este momento Anete Kuburu y Anete Misel, pero otra Anete está considerada y es nada menos que Anete Misel, aunque está al frente de Masterchef. Sufría niño de hambre insaciable y falleció por no parar de comer sin embargo pese a las declaraciones de Patti Chapey, las cosas se mantienen en el plano del rumor, pues se dice que el productor Sergio Sepúlveda quiere integrar a su amiga Anete Misel, en el programa Chaleco. Com se afirmó que el máximo sueño de Anete Misel es regresar a Venga la Alegría, en donde estuvo hace algunos años, y a donde no pudo regresar porque el espacio era abarcado por Ingrid Coronado. Además de ganar más que en Masterchef, tendría más presencia en la pantalla chica, por lo que intentará que Sepúlveda, y el también productor Adrián Patiño le integren a la producción. ¡Gracias!